Hola, hoy estamos en un nuevo episodio con una entrevista a Nadia Dierna, hablando de marketing digital. Nadia lleva 15 años trabajando en el mundo digital y en los últimos 6 se dedicó a desarrollar su propia agencia, ND Marketing Digital. Es una apasionada de las métricas y de la creatividad. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y hoy dirige un equipo de 12 personas que brinda servicio a más de 50 empresas. Súper interesante todo lo que conversamos hoy y empezamos hablando con qué es el marketing digital, algunas características para que empieces a aprender qué es lo orgánico y cómo es la cuestión paga. Hablamos de algoritmos, hablamos de cómo aprovechar hasta el último peso en una campaña paga. Qué elementos se deben tener en cuenta para que sean más vistas y lleguen a más personas todos tus contenidos. Y por último terminamos hablando de influencers, creadores de contenido y embajadores de marca. No te pierdas esto hasta el final que estoy segurísima va a ser de muchísimo valor para ayudarte a tomar las mejores decisiones en tus campañas de marketing digital. Te invito a tomar nota y a ponerte en acción para generar tus propias campañas o saber qué es lo que necesitas para llevar este material a una agencia, establecer tus objetivos y optimizar al máximo tu inversión. Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Desde estas entrevistas quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Hola, Nadia, querida Nadia. La verdad es que te agradezco tanto que estés aquí conmigo porque tengo un montón de cosas para presentarte que nuestros oyentes seguramente querrán escuchar que les va a interesar un montón. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Meli, muchas gracias por la invitación. Más que un placer estar acá hoy con vos. Bueno, mucho el placer. Bueno, con nadie vamos a hablar de marketing digital. Más o menos. A mí me parece que lo primero que tendríamos que hacer es contarles a estos dueños o administradores de alojamiento ¿De qué se trata el marketing digital y qué solución vendría a traerles para sus negocios específicos? ¿Qué puedes contarnos sobre eso? Bueno, el marketing digital es un conjunto de prácticas. No hay una sola cosa que lo defina. Es un conjunto de prácticas que lo que nos va a permitir es alcanzar a la audiencia objetivo en la mayor cantidad de canales digitales posibles. Pues tendremos que tener un análisis, un estudio, que a veces puede ser un poco más elaborado, a veces puede ser un poco más a pulmón, de entender en qué lugares o en qué plataformas vamos a encontrar nuestra audiencia. Pero en principio, lo que es el marketing digital es un conjunto de prácticas que nos permiten canalizar la comunicación de nuestro negocio a través de plataformas digitales e impulsar esa comunicación a través de acciones pagas. Y acá se combina la parte orgánica, que tiene que ver con contenidos, con comunicación pura y dura, que pueden ser las redes sociales, por ejemplo, puede ser la propia página web, y se combina con el impulso económico. Y esto no es ni más ni menos que campañas de publicidad. Entonces, pueden ser campañas en Instagram y Facebook, que hoy lo conocemos como Meta, puede ser campañas en Google Ads, puede ser campañas, si mi público estuviese en TikTok, en diferentes plataformas donde yo pueda impulsar con presupuesto un contenido o varios contenidos para obtener un resultado clave. Y allí hay una clave. A ver, a ver. Muchas veces pensamos en que es mágico el hecho de, prendo una campaña y tengo resultados. Y a veces el tipo de campaña que estoy prendiendo no se ajusta al objetivo que estoy percibiendo. Y si bien nosotros siempre pensamos en que hay que tener muy en claro el objetivo de lo que queremos conseguir, también hay una situación detrás, una suerte de background, que tiene que ver con que tenemos que hacernos de alguna manera conocidos, por ejemplo, por lo menos en esa audiencia a la que quiero llegar. Entonces hay un cierto trabajo de posicionamiento, de, digamos, de marca, en el caso de los administradores o dueños de establecimientos turísticos y hospedajes, de pensarlo desde el punto de vista de ser la mejor opción entre todas las opciones de ese espacio, de ese lugar. Entonces, tener eso en claro y cuáles son los diferenciales, creo que también entran en esta ecuación de decir, bueno, no es que prenda una campaña y sucede la magia, que a veces sucede, no vamos a decir que no, pero hay que trabajarlo con paciencia y sabiendo que es un proceso, que más que nada es un proceso. Bien. Y yo te pregunto, porque muchos de ellos creo que se lo preguntan, no creo, estoy segura, de, ¿se puede hacer sin saber demasiado de esto? ¿Cuál es el límite entre hacerlo de una forma particular o hacerlo de una forma profesional? A ver, en los últimos años con que se popularizó tanto las campañas de Facebook y de Instagram, con el famoso botón azul del cual yo les propongo que se alejen lo más que puedan, digamos que se hizo un poco más sencillo, y como que, entre comillas cualquiera, podía prender una campaña que diera algún tipo de resultado. Ahora, eso tiene una suerte de vencimiento o limitación. ¿Por qué? Porque en esa opción de botón azul no están todas las opciones que podríamos tener para hacer buenas segmentaciones. Entonces, para sacarle el jugo al provecho a cada peso, y hoy estamos grabando esto en el mes de septiembre del 2023, tenemos una carga impositiva para esas campañas. Hay que sacarle el jugo. Desde Argentina, vamos a aclararlo. Sí, por favor, desde Argentina. Hay que exprimir cada uno de esos pesos que estamos invirtiendo al máximo. Y si nosotros lo dejamos como al libre al ventrillo de Facebook e Instagram, se hace un poco más cuesta arriba. Vos mencionaste segmentación. Vos y yo lo sabemos, pero explica, ¿qué es la segmentación? Parece genial. La segmentación es ni más ni menos que tomar a un determinado público objetivo, y acá podemos proponer que sean hombres, mujeres, por ejemplo, que tengan un determinado rango etario. Entonces, sí, nosotros sabemos que nos vamos a dedicar a las familias, porque nuestro hospedaje es un hospedaje ideal para familias. Podemos considerar ahí cuáles son las edades promedio de esos padres de familia, que son los que terminan tomando la decisión de visita, de compra. ¿Y qué otras características tienen? Porque familias hay muchas, pero capaz hay familias que les gusta más la aventura. Hay familias que quizás les gustan los planes tranqui de relax. Entonces, ok, entendiendo cuál es el, por decirlo de alguna manera, el prototipo de familia que yo quiero atraer. ¿Qué otras cosas hacen? ¿Qué otras cosas consumen? ¿Qué escuchan en radio? ¿Qué miran en tele? ¿Qué plataformas consumen? ¿A qué otros lugares van? Quizás no necesariamente de vacaciones o de esparcimiento, pero sí, no sé, ¿en qué shopping compran? ¿A qué marcas les compran? De nada, como muy estudiado ese target. Yo muchas veces a nuestros clientes lo que les propongo es que en vez de responder ellos en nombre de sus clientes, dices llanamente que les propongan completar ellos esa encuesta. Quizás a veces le pueden dar un beneficio, o sea, una serie. Pero vos sabés que esa persona, porque tuvo recurrencia, porque se parece mucho al prototipo de familia que viene a visitarte, con tres o cuatro de estos prototipos que a veces los llamamos avatars, que nosotros podamos tener, podemos hacer un buen barrido de ese público objetivo, de esa segmentación. Y la idea es que después de toda esa información podamos plasmarla en la plataforma de anuncios. Como intereses, como comportamientos, toda esa información nosotros hace muchos años se la venimos dando Facebook. En general, no sé, más o menos como desde el año 2006, 2007, la gran mayoría hemos empezado a abrir nuestras cuentas de Facebook y le hemos ido dando información de las cosas que nos gustan, de las que nos interesan, a los lugares donde vamos, nuestros comportamientos, Facebook. Entonces, saben muchísimo de nosotros. Y también a nosotros como marketers, pon esa información a disposición para que podamos hacer las mejores segmentaciones. Bien, bueno, me parece que viene al caso comentar que hemos realizado un trabajo en conjunto justamente de este tipo como para que las campañas que realizaras con tu equipo estuvieran bien definidas a partir de una investigación que hemos realizado con respecto a lo que sería el huésped ideal y a las características que tienen los huéspedes de cierto establecimiento. Así que, bueno, lo hablás y lo hemos llevado a la práctica juntas con una muy linda experiencia de equipo y con muy buenos resultados. Así que sé que sabés de lo que hablás y lo hemos hecho juntas, avanzado juntas en este caso. Y, bueno, en relación a cómo ha ido evolucionando esto de las redes y las campañas, creo que hay como una gran pregunta de qué es esto de los algoritmos, de qué es lo que hay que hacer para que se muestre más. Creo que hay mucho desuposición, hay mucha desinformación y necesidad de que esto se aclare en voz de alguien que tiene toda la experiencia y la autoridad para hacerlo. Bueno, la palabra de qué es el algoritmo, no sé, ya hace muchos años que la venimos desmenuzando y explicando desde que doy clases, cuando llega un cliente nuevo a la agencia. Siempre estamos, no evangelizando, pero sí enseñando y educando, porque cuando un director de un hospedaje o el dueño de un negocio se acerca a nosotros y nos pregunta, a mí siempre me gusta darle mucha confianza y tranquilidad de que justamente entendemos de lo que estamos hablando. Entonces, siempre hay una parte también nuestra que es educar y enseñar. Entonces, ¿qué es el algoritmo? Si vamos a la definición básica, un algoritmo es una secuencia de pasos para obtener un resultado. Una receta es un algoritmo, instrucciones para tocar la guitarra es un algoritmo, tenemos como diferentes tipos de algoritmos. Ahora, el algoritmo aplicado a las plataformas digitales casi siempre tienen detrás una, digamos, el interés de la plataforma, ¿no? En este caso, y porque hay un montón de estudios que no avalan, hay documentales también al respecto que se pueden ver, hay uno en Netflix muy interesante, yendo puntualmente a Facebook, que es el preponderante en el mundo de las redes sociales, el algoritmo lo que busca es retener al usuario la mayor cantidad de tiempo posible y darle la mayor cantidad de información relevante al usuario, como una combinación de ambas. Entonces, si, por ejemplo, a mí me interesa un determinado destino, esto seguramente lo pueden extrapolar a cualquier actividad que hagan en redes sociales, pero si yo empiezo a seguir un determinado perfil, porque, por ejemplo, es un destino o es un producto que yo me quiero comprar, probablemente el algoritmo empiece a sugerirme otras cuentas, otras publicaciones muy similares a las que yo likeé, guardé, comenté, o una cuenta nueva que empecé a seguir. Eso también es importante destacar que ahí dentro de la configuración de cada cuenta debemos tener en cuenta ciertos ítems a tildar para que justamente Instagram pueda hacer esa recomendación, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué hace esto Instagram? Porque si te está interesando un tema puntual en un momento determinado, porque te querés ir de vacaciones, por ejemplo, entonces te voy a ofrecer establecimientos parecidos, lugares parecidos, espacios similares, para que vos te quedes en la plataforma y empieces a consumir cada vez más contenido del que tengo para ofrecer. Ese es como el fin último. Entonces, yo tengo que ser, por un lado, como establecimiento, tengo que ser encontrable. Es decir, si yo estoy tratando de llegar a gente que está buscando un hospedaje en determinado territorio, en determinada ciudad, etc., tengo que ser encontrable. Entonces, tengo que poner dónde estoy ubicado, veo cómo en la biografía. Tiene que estar bien claro. Tengo también que tenerlo, en la medida que pueda, dentro de las publicaciones, geolocalizar esas publicaciones para que la gente también sepa dónde estoy ubicado. Tengo que darle la mayor cantidad de información relevante. Y acá el ejercicio es el mismo que decíamos antes, ¿no? Ponerse un poco en los zapatos de ese huésped ideal. Y dices, ¿qué me va a preguntar? Y a veces ese qué me va a preguntar surge de las preguntas frecuentes que nos hacen. Es decir, si yo sé dónde, que uno de las top tres preguntas es, ¿dónde están las tarifas? Y si aceptan mascotas, por ejemplo. Y yo tengo que saber que no voy a tener publicaciones destacadas, por ejemplo. Las puedo, ahora tenemos la opción de pincharlas, piñarlas en el perfil de Instagram, o hacer destacadas de stories. Y cada X cantidad de tiempo sacar ese contenido en una story para que esté vivo y la gente nueva que se va sumando pueda verlo, por ejemplo. Entonces, el algoritmo es, en parte, esa metodología que tienen las redes para retenernos la mayor cantidad de tiempo posible dentro de su plataforma. Y que a su vez, si la sabemos utilizar a nuestro favor, nos permite que cada vez más gente nueva llegue a nuestra cuenta de manera orgánica, que hoy sucede un poco menos, la verdad. Porque las plataformas quieren que pasemos por la caja y pongamos la tarjeta de crédito. Bien. Bueno, eso me parece que es un tema que también está preocupando a los argentinos principalmente por el tema de los impuestos. ¿Cómo ha ido cambiando eso a lo largo del tiempo para las personas que destinaban ciertos presupuestos y tenían cierto resultado? Ponerle hace dos años hasta acá. ¿Cómo ha ido evolucionando y cambiando? Como para que la gente sepa y por ahí no quede con esta sensación de cada vez tengo que poner más plata y tengo menos resultados. Claro. Ahí siempre decimos que hay como un punto de equilibrio entre la inversión y ver los resultados. Porque a veces con un poquito que se aumente la inversión, no llega a el resultado. Entonces a veces hay que hacer ese incremento por lo menos por un mes sostenido. Un poco más agresivo para decir, ah, bueno, si empiezo a tener resultados y hice este incremento, es porque en realidad antes no los tenía porque estaba invirtiendo muy poco. A ver, acá hay como varias cuestiones que necesitamos analizar. La primera es que hubo realmente un quiebre desde la pandemia hasta acá. Es como que empezó en algo, he escuchado a algunas personas decir como que una nueva era de internet a partir de la pandemia. Había muchas empresas, muchos negocios, muchos establecimientos que quizás vivían más del boca a boca hasta el 2020 o tenían como una estructura de comunicación, de marketing muy chiquitita y que con eso estaban cubiertos. Pero claro, al haber un auge y un boom de necesitar, cuando ya se empezaron a abrir las posibilidades de tomarse unos días, hacerse de vacaciones, hacerse una escapadita y necesitar salir a ocupar el lugar en la cabeza del consumidor, que durante unos cuantos meses no pasó, la competencia, digamos, que se volvió feroz. Entonces, si yo estoy en muchos establecimientos a la vez tratando de llegar al mismo público objetivo, es mucho más difícil que yo con el mismo presupuesto que tenía, por ejemplo, en diciembre de 2019, pueda llegar a la misma cantidad de personas. A menor cantidad de personas alcanzadas, menor posibilidad de que me contacten, menor cantidad de reservas. Esto es como una regla de tres. Totalmente. Es un porcentaje que sí. Hablamos de conversiones, ¿no? Me gustaría que después también hablemos de esos términos porque ya... Hacemos un doble clic ahí. Pero bueno, ahí hay un primer punto que es que cambió mucho desde el 2019, 2020, digamos, cuando la pandemia o pospandemia, hasta acá. Eso es a nivel macro. No se excede porque fue una coyuntura internacional. Y después, en el plano local, acá por lo menos en Argentina, esto se combinó con este tema de los impuestos. Hoy, si vamos a invertir, por dar un número ejemplificado, si invertimos 100, terminamos pagando casi 200. Es decir, que casi el doble de la inversión, o la mitad de lo que estoy destinando a publicar, se va en impuestos. Y, por lo menos hoy, no tenemos manera de evadirlo, de encontrar una beta, porque además, en las últimas semanas, meta hizo muchos cambios al respecto. Entonces, sí o sí, hay que pagar los impuestos. Antes había algunas cuentas que si no eran, el cupón prepago. Entonces, terminó a mediados de agosto para acá. Entonces, la única manera es con tarjeta de crédito y sabiendo que nos van a cobrar esos impuestos. Después, mediante AFIP, al año vencido, podemos ver de recuperar parte de esa inversión. Pero hay que saber eso. Y hoy, también hay como números de referencia. Es decir, bueno, hoy sabemos que, de base, cuánto nos puede costar una conversión, que sería ese contacto, ese mensaje de ese potencial huésped. Las conversiones pueden ser de distintas maneras. Puede ser el que directamente entre a la web, siempre que la web tenga la posibilidad, y genera la reserva. Ese es un tipo de conversión directa desde una página o desde un motor de reserva. Pero también nosotros podemos considerar la conversión esa consulta de calidad. Esa persona que nos escribe para decirme, quiero reservar para tal fin de semana valores, condiciones, etc. Eso es alguien que me está contactando, es un lead de calidad. Y cuando ese lead de calidad, efectivamente, hace la transferencia, el depósito, o confirma de la manera que cada establecimiento lo tenga estipulado, ya se convirtió en una conversión. O sea, yo probablemente tenga muchos contactos. De esos contactos, siempre lo ideal es que tengamos una buena proporción de consultas. Ahí eso va a variar cuál es la proporción. Nosotros siempre buscamos que sea entre la cantidad de visitas o de clics o de mensajes a consultas, digamos, propiamente dichas, deberíamos estar rondando entre el 30 y el 25% de consultas. Y de ese 25%, lo ideal sería llegar a un 25% de reservas. Ahí tendríamos como un muy buen escenario, como el ideal. Bien, bien. ¿Qué me decís de nivel marketing? Que hay tanto discusión en torno a eso. Bueno, a mí me gusta decir que está más vivo que nunca, pero no por una cuestión de gusto personal, sino por una cuestión de que vemos los números. Totalmente. decir, sí, sí, sí es real. En la práctica o en general se habla de que no existe, pero sigue dando resultados. O sea, que no estamos hablando en relación a hechos reales, ¿no? Sí. Yo creo que desde que empezaron a tener tanto auge en las redes sociales se viene diciendo que el email marketing murió, que ya fue. Pero esa posibilidad, esa casi como intimidad del uno a uno de la marca con el usuario, porque decidió por moto propio registrarse en nuestra web y recibir nuestras novedades. Digo, ¿por qué no le voy a estar hablando en la generalidad de lo que invertimos o recomendamos invertir en marketing? El email marketing ocupa una porción muy chiquita porque tiene costos mucho más bajos que hacer campañas en otras plataformas. Y alguien decidió, quizás porque nosotros hicimos campañas para que eso sucediera, pero alguien decidió dejar sus datos para que nosotros lo mantengamos al tanto de las novedades. Y acá también hay un poco cierta confusión porque siempre pensamos que cuando mandamos un newsletter, un email marketing, una comunicación uno a uno vía correo electrónico a los potenciales huéspedes, tenemos que poner una promoción. Y no necesariamente. A veces podemos hablar de algo nuevo que está sucediendo en el entorno en el que estamos. A veces podemos contar de un servicio nuevo que estamos ofreciendo, de aperturas de temporada, incluso hacer participar a la audiencia. Yo creo que tiene muchísimo valor, lo he vivido también en experiencias propias, abrir el juego para que respondan ese correo, para escuchar. Cuando los usuarios se sienten escuchados y son tenidos en cuenta para la toma de decisiones, lo agradecen con la compra, digamos, ¿no? O sea, visitando el lugar, haciendo reservas, recomendando. Y nos parece que ahí hay algo que por lo menos acá nuestra cultura no lo tiene todavía tan explotado. Sí, y yo creo que a eso que vos mencionaste le sumaría también el de estar siempre presente y generar la conexión, la cercanía, ¿no? porque no siempre es el momento, pero cuando estás, 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 de alguna manera te instalaste en la mente de la persona, el momento de considerar las opciones significa que el que está presente siempre tiene puntos a favor porque se mantiene en la mente del usuario, ¿no? Entonces es una manera también de generar cercanía, proximidad. Totalmente, totalmente de acuerdo, Amélie. Vamos a hablar de contenido ahora. ¿Qué vamos a contar? Bueno, yo por mi parte me gustaría empezar diciendo que si bien ya lo sabemos y vos estás al tanto de esto, considero fundamental el tema de contenido a la diferenciación y justamente estoy ofreciendo, tengo disponible online un curso que define y diferencia tu alejamiento en el que van a poder encontrar todos estos disparadores para poder comunicar y transmitir lo que realmente el lugar es en esencia y pueda ganar el espacio en esta gran competencia que vos mencionás que hay tanta presencia hoy en las redes. El contenido, sin dudas algo fundamental. ¿Cómo se manejan ustedes en relación a esto? ¿Cuáles son las prioridades, los semáforos, las alertas que ustedes tienen en relación a cuál es el contenido que gusta, el que no, el que conviene, el que conviene evitar? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, esta es una de las partes del marketing digital que a mí más me gusta. O sea, pensar ideas, cranear ideas, buscar maneras distintas de decir lo mismo. Como, a mí me parece que es casi, casi como un arte. Porque si nos ponemos muy técnicos y, digo, hospedajes que estén en las mismas zonas, si no, todos tendrían que decir lo mismo. Entonces, creo que acá un poco el apelar a la creatividad a un punto de vista diferente, el famoso que ahora está tan de moda POV, que es point of view, creo que acá radica esto que vos mencionabas, ¿no? Un diferencial importante, una llave para llegarle a ese público al que realmente le queremos llegar. Ya sea desde, lo primero que hay que pensar en relación a esto es que, y me parece súper importante destacarlo, la gente que está en redes sociales en el momento en el que decide abrir la plataforma que sea, está buscando distraerse, está buscando entretenerse, está, probablemente no está buscando hacer una reserva, porque para eso quizás me siento y uso otras herramientas. Pero sí, si yo lo estoy entreteniendo y en el medio de ese ratito de distracción que le estoy ofreciando le estoy mostrando un espacio agradable, un lugar ameno para pasar ya sea un fin de semana, unas vacaciones, etcétera, como que ahí eso hace, llama la atención, eso captura al usuario, dice, ah, mirá, qué pasó, cómo puede ser que estaba viendo este video tan lindo y de pronto estoy con ganas de irme ahí. También, digo, cuando nos, en este rubro muy particular que es como hospedaje, turismo y demás, es relax y es placer y son cosas lindas, que a veces con otro tipo de proyectos es un poco más complejo a veces lograr ese atractivo, pero acá en líneas generales tenemos lindos paisajes, tenemos lugares confortables, tenemos comida rica, nos conecta mucho con el placer, con el disfrute. Poder mostrar eso con un punto de vista diferente, fresco, innovador y ahí después ya hay esto que decíamos antes, ¿no? como este arte de decir, bueno, cómo lo edito, cómo lo muestro, cómo lo musicalizo, cómo lo vinculo con esto que está tan de moda que no necesariamente tengo que hacer un meme, pero lo puedo vincular con algo que esté pasando, que esté sucediendo, que esté circulando socialmente. Y eso ayuda a entretener, a que además se comparta. Otra característica que el contenido debería tener es ser compartible. Es decir, si yo veo algo y se lo mandé a mi marido, a mis amigas, a mi familia, ya estoy generando ahí como la onda expansiva de ese contenido. Entonces, como más allá de porque hay una frase que a mí me encanta que es que los likes no pagan las cuentas. Exacto. No nos tenemos que cegar con decir, bueno, este contenido tuvo poquitos likes. Veamos el resto de las métricas. Veamos cuántos compartidos tuvo, veamos cuántos comentarios tuvo, cuánta gente se lo guardó. Yo soy una enferma de guardarme cosas. Y vuelvo a ellas, vuelvo muchas veces. Tengo mi lista de ideas de decoración de casa, tengo ideas de destinos. Entonces, siempre estoy volviendo. Y cuando ya quizás se concreta la posibilidad de una vacación, de una escapadita, también abro una subcarpeta con ese destino y empiezo a guardarme cosas vinculadas al destino puntual. Entonces, digo, a veces no necesito estar todo el tiempo mostrando lo que yo tengo para ofrecer en mi establecimiento, pero sí, ¿qué está pasando alrededor? ¿Cómo más? ¿Qué de lo que hay en mi entorno me ayuda a capturar la atención? Entonces, no sé, hoy está de moda las tomas aéreas con drones. Quizás no tengo un drone, pero quizás puedo contratar a alguien que le haga unas tomas aéreas con un drone. Porque, oye, eso cautiva, me muestra profesional, me sirve como para después hacer distintos editados. Entonces, yo recomendaría tener ese tipo de tomas, por ejemplo, tener fotos lindas, fotos del lugar que esté acondicionado, con gente usando las instalaciones, porque a veces yo veo un lugar y está vacío, digo, pero no me puedo imaginar, no sé, qué tamaño tiene la cabaña si no hay una persona de referencia, ¿no? Por decir algo. o una pileta, si no hay alguien dentro, como que también me genera confusión y digo, ¿qué tal más me da la pileta? Si va mucha gente, esto después es una olla de sopa o puedo darme un baño y refrescarme. Como esos distintos puntos que a veces nos pasan en la vorágine de pensar en tantas cosas, se nos pasa, pero para mí es súper importante y como potencial huésped, es algo que voy a ir a mirar y voy a ir a buscar. Sin duda, yo adhiero a esto que vos decís con respecto a lo de la gente, creo que la presencia humana, digamos, también te hace conectar con el lugar, ¿no? Te proyecta de alguna manera en ese cuerpo, en esa persona, en esa escena y sin duda que despierta esas emociones que luego inciden un montón de la decisión, ¿no? Claro, no es lo mismo decir que te contamos con Spak que haya una persona tomando un masaje y haya una masajista, es como que alguno inmediatamente quiere ser esa persona que ahí sucede eso, entonces sucede eso, sí, sí, hay que buscar generar esa conexión emocional, por esto que decíamos antes, porque estamos en un rubro en el cual es mucho más factible y mucho más fácil conseguir eso, pero hay que, soy una partida de que hay que buscar eso, seguro. Seguro, seguro. Bueno, como para finalizar, se me ocurren un montón de cosas para preguntarte, pero la verdad es que sabemos que la gente que nos escucha necesita tener información concisa y me gustaría que cerremos un poco este asunto hablando un poco de lo que son los influencers, qué oportunidades nos trae esta figura y para qué casos podrían aplicar mejor y también si podemos hablar en términos comerciales, hasta dónde conviene, cuál es el límite para un establecimiento pequeño, solo para establecimiento grande, hablemos de influencers. Hablemos de influencers. Como la versión de la definición son, los influencers son personas que tienen su propia comunidad en base a algún interés. Es decir, nosotros hoy tal vez hay más nichos, nichos de nichos, digo, hay influencers que se dedican a probar alfajores únicamente. Y no hablando de otra cosa que me hacen delfajores, sino que uno pensaría a priori que, bueno, se agota en 3, 2, 1 y no hace años que vienen generando contenido en relaciones. Y eso no deja de ser un nicho. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con un abanico y un universo muy grande. Vamos a tener como influencers a las celebrities porque llegaron a las redes sociales, mucha gente ya las conoce, las empezaron a seguir, tienen millones de seguidores. Pero también tienen la capacidad de vender de todo. Un día venden un destino turístico y otro día pueden vender un paquete de fideos. Es así. O sea, no hay una especialidad. Probablemente sea un tipo de perfil que nos va a requerir una reserva y una billetera. Importante. ¿Sí? Una inversión de dinero importante. Ahora, con el advenimiento de cada vez más gente creadora de contenido y creadora de comunidad, porque a mí me gusta pensar que los influencers están primero por su comunidad y que el contenido atrae a esa comunidad y es recíproco, tenemos variantes ahí en el medio de personas que se dedican solamente a trabajar, por ejemplo, con el área de turismo. Y hay muchísimos creadores de contenidos que tienen comunidades que les gusta conocer destinos descapadas, algunos quizás un poquito más lejos, destinos turísticos y también va a estar en relación al tamaño de su comunidad y del tipo de contenido que generan, bueno, el tipo de acuerdo que se puede hacer. Yo creo que más allá de pensar si me lo puedo permitir o no, también tengo que pensar cuál va a ser el impacto, el retorno que esa acción me va a generar. Ahí hay un momento cuando hacemos algún tipo de negociación con los influencers en el cual les tenemos que pedir médicas, tenemos que saber cómo rinde su comunidad, cómo rinde su contenido, porque si no es tirarnos al vacío sin red. Y puede suceder que después el resultado no se dé, pero sí tenemos que tener por lo menos argumentos por los cuales defendernos de la decisión de hacer esa acción. Entonces, si yo sé que voy a entrar en contacto o voy a entablar una acción comercial con una influencia que tiene una comunidad, vamos a poner un número irrisorio, 100.000 de 100.000 seguidores, y de esos 100.000 seguidores, la gran mayoría hace caso omiso de ese contenido, no comparte, no comenta, ya dijimos que el like es el menos valorado de todas las acciones, pero vamos a imaginar que tampoco la IKEA no hace clic en los enlaces, están pasando de todo lo que me pueda llegar a dar ese influencer, no es una buena acción. Si yo pido métricas y todo lo contrario de 100.000, veo que una muy buena parte de esa audiencia que está ubicada en el territorio al que yo le quiero hablar a mi audiencia, no se imaginan en este caso Argentina, y que interactúa muy bien con el contenido, yo a priori entiendo que puede ser una acción muy beneficiosa. Entonces ahí lo que tenemos que entender es del total de seguidores cuántos interactúan con el contenido, es como una relación entre esas dos cosas y a partir de ahí quizás ya hilamos más fino y pensamos bueno, ¿cuánto me va a pedir? ¿Cuál es el presupuesto que tengo que destinar a esta acción? Si es solamente dinero o es dinero y hospedaje o si es solamente hospedaje y no es dinero, entonces bueno, quizás puedo hacer una reserva un poco más grande. Y lo otro también son los tiempos, tenemos que pensar que siempre que pensamos en este tipo de acciones, tenemos que ubicarlas en un calendario y casi siempre los influencers trabajan con anticipación, por ejemplo, antes de fines de semanas largos, antes de las temporadas altas, entonces está bueno también si quisiéramos bloquear la agenda porque quizás después pase, que lo hemos visto en muchos casos, que una acción comercial queda pegada a otra acción comercial y me mareé y no sé qué vi, dónde lo vi, cuándo lo vi como usuario, entonces que quede. Y una cosa no menor, todo lo que acordemos tiene que estar por escrito porque si yo me comprometo como establecimiento a hacer un pago o a dar una reserva, del otro lado alguien se está comprometiendo a generar una X cantidad de material, ya sean reels, videos, posteos, stories, que yo después tengo que poder chequear que eso se generó y que también en línea general el ideal sería que yo lo tenga disponible para poder compartirlo. Bien, clarísimo, clarísimo. Creo que también es como muy amplio y en la mayoría de los casos quizás lo que se quiere es medir un resultado de forma directa y es muy difícil porque si bien a través de ciertas herramientas como puede ser a partir de una respuesta o una simple pregunta de cómo te enteraste sobre nosotros, podés saberlo, estas acciones también suelen tener como en muchos otros casos de acciones promocionales un efecto a largo plazo, ¿no? Y son muchas acciones las que llevan a que la imagen del lugar quede instalada en la mente de los usuarios que luego se convierte en un web. Así que tanto esta... Sí. Una última cosita en relación a esto. Hace ya un tiempito, quizás vamos a decir en el marco de la post-pandemia, se empieza a hablar mucho de los micro-influencers, los de nicho, como decíamos al principio, pero también de una figura que se llama embajadores de marca. Entonces, acá también tenemos la posibilidad de jugar mucho en algunos tipos de establecimientos con, bueno, si una persona es local de ese lugar pero se fue, no sé, si se fue a Buenos Aires Capital a trabajar y, no sé, es de Mar del Plata, podríamos hacer como ese anclaje emocional de que vuelve a su tierra y se hospeda en ese establecimiento. Digo, porque los embajadores de marca a largo plazo generan mucho más nivel de conexión. Va por el mismo lado, o sea, trabajamos de la misma manera que con un influencer, pero ya es como un pasito más de afianzar eso a largo plazo. Bien, vinculado directamente con el destino o con algún tipo de variable que haga el servicio, más allá del lugar donde está instalado. Bueno, a ver, un montón de cosas. ¿Viste? Creo que a las personas que nos escuchan les puede servir un montón. vamos a dejar en los comentarios de este podcast sus datos para que quiera comunicarse con vos. Bueno, Nadia, lo repito como al principio, es la dueña responsable de Nadia de la prioridad y la responsabilidad de cada uno de los trabajos que realiza. Nadia, muchísimas, muchísimas gracias por lo que has compartido hoy con nosotros y ojalá que tengamos muchos temas más para seguir conversando. Seguro que sí, Meli, un placer haber compartido este ratito y para charlar de esto que todo me gusta y que además nos conecta, así que a todos los que quieran despejar alguna duda más puntual o saber un poquito más de nosotros, ndigitalmkt.com es la web, así que ahí nos pueden encontrar sin problema. Muchísimas gracias. Y hasta aquí llegamos con esta entrevista a Nadia que espero que te haya gustado, si te gustó compartila con todos tus colegas porque sin dudas les va a aportar mucho de claridad, herramientas para todo lo que signifique posibilidades de expansión en su negocio y de ajustar todas esas cuestiones que por ahí requieren inversión que con información siempre se puede optimizar. Te invito que si todavía no me seguís lo hagas así estás enterado o enterada de cuando tenés nuevo material para escuchar y en el comentario de este episodio podrás acceder al curso define y diferencia tu alojamiento al que hice mención que es muy importante como material de base para luego proyectar y planificar en tus campañas de marketing digital y también los enlaces para que puedas contactarte con Nadia si es de tu interés también te dejo mi enlace de página web para que puedas ver cuáles son mis servicios y será hasta la próxima muchas gracias por estar ahí y quedarte hasta el final chau chau ¡Gracias!